Sí. Buenos días. Buenos días. Estamos en la Comisión de Asistencia Social. Y la orden del día. Lo primero es el registro de asistencia y declaración de coro. Vamos a tomar asistencia. Por favor, señorita. Buenos días, señoras y señores. Iniciaré con la toma de asistencia. Para los miembros de esta comisión. La Quisiera de la Perca Roja, presente. Norma del Carmen, Ramoso González. Está certificada por el periódico. ¿Benequina de la Venana? Sí. María del Carmen, calle Dinahora. Sí. Estamos al coro. Estamos los 4 de los 5. Sí. Continuando con la orden del día. Después me voy a dar lectura a los puntos que se van a exponer en esta comisión el día de hoy. El número 1 es el registro de asistencia y declaración del coro. Desahogado del punto número 1. Punto número 2. Propuesta de la orden del día. Y en su caso, aprobación. Número 3. Bienvenida por parte de la presidenta de la comisión. Punto número 4. Informe de actividades realizadas dentro del mercado de Atena. Perdón. Pero. Y en su caso, aprobación de las reglas de operación. Punto número 5. Un informe de las asociaciones que reciben apoyo económico por parte de este ayuntamiento. Punto número 6. Punto varios. Punto número 7. Crala de ciudad. Entonces, solicitarles si tienen a bien y aprueban la orden del día. Desahogado del punto número 2, continuamos con el punto número 3, que se refiere a la bienvenida por parte de la presidenta de la comisión. Adelante. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes en esta comisión tan bonita, tan importante y de tanta trascendencia por el apoyo que se da a una institución, pero que se ve reflejado en la comunidad, en la vida comunitaria, ¿verdad? O sea, son asociaciones que trabajan mucho por un bien común, por una lucha social y tiene mucho sentido que nosotros apoyemos a estas asociaciones. En cuanto al punto número 4, no está la licenciada Lupita, que es la que está ahí trabajando en México, que es la que debería de dar un grupo de las reglas de operación, pero es el comentario. Como para trabajar en las asociaciones, en la asistencia social, las personas, pues, hacen su asociación, piden el apoyo económico al ayuntamiento y que por muchos años se han ido haciendo así. En este caso, con todos los cambios que hay a nivel federal o de saldario municipal, tenemos que ser más puntuales en nuestras asociaciones. Antes de ver que haya lo que son las reglas de operación, vamos a hacer el primer municipio que van a venir yo a ganar las personas que hemos tenido, a hacernos como el primer municipio que va a trabajar con reglas de operación, pero ya en base a todo lo que es federal, estatal, municipal. Porque aquí se da la asistencia, se da el apoyo, porque lo solicitamos justificándose de que son instituciones que están atendiendo a una necesidad. Pero esto ya no es suficiente, sino tiene que haber una reglas de operación que va a hacer lo que nos va a normar que estamos haciendo las cosas. ¿Verdad? Es que es adecuado. Entonces, eso es lo que quería decir. Y pasando al punto número 5, tenemos una lista como de unas 20 o 25 asociaciones que podemos clasificar entre sus, se puede decir entre su visión, su función. Hay varios que son centros de integración para la alimentación y la recuperación. Aquí se puede ver que son varios centros. Hay otros que son hogares, el hogar de Ana María Casillas, la casa hogar de Villan Francisco, Javier Nuño. Entonces, yo creo que sí podemos saber que hay quienes, indudablemente lo requieren, y hay quienes, en el caso de los de la asociación, en la siguiente comisión, vamos a quitarle capa, que es el que sabe todo esto, cómo debe de funcionar los centros de la organización y ver en base a los reglamentos, que ellos estén enfocados a lo que debe de ser, que trabajen adecuadamente para el cliente del usuario. Entonces, este es un tema y estos son temas que decimos, no hay ni qué decirles, ¿verdad? También están instituciones, asociaciones como el apoyo a personas con autismo, a personas con cáncer, a COE, a deseos del corazón, a madre, a los apuntos, compartiendo sonrisas, luz y amor, compartir hermanos, que es una casa de asistencia, de apoyo a todas las personas que van a los... Es un albergue, es un albergue, es un albergue que da, la verdad es un servicio tan primaria, porque... Bueno, yo también, por eso sé, fíjate, llega gente con una emergencia, por decirte, se le accidentó el hijo, por decir algo, y la ambulancia lo trajo al regional y se vinieron de tal comunidad, no te pides dejar, y pues la emergencia, ya sabes, como que traes cuestion y te acuerdas qué necesitas, te vas, porque la vida del muchacho o de lo que va a hacer, no te importa. Entonces, ya que estabilizaron a una persona, ya que lo tienen encamado o lo que sea, se dan cuenta de que no traen suerte, no traen una chamarrita, o sea, no traen un centavo, con que ir a comprar un pan en la bolista a casa, es maliciosa, porque van allí, les dan... A medianoche, pues no, no hay comida, pero hay cafecito y hay pan, siempre hay techo, hay techo, hay una cobijita, hay una cobijita, hay cafecito y hay pan, siempre hay pan. Entonces, oye, ya que te vayas a la palestra un ratito con un cafecito y un pan, pues ya que eso, por lo menos, no estuvo vacío. Es, o sea, es de lo más humanitario que tenemos en el tema. Exacto. También está la asociación de ASPA, que trabaja muy bien en el caso de la asociación. Ah, también ahí yo les voy a hablar a favor de la asociación. Mira, esta asociación no da, no ayuda con ropa, ni con comida, ni con despensas, ni nada de eso, pero ayuda, tú lo sabes, tú has trabajado muy de cerca ahí. Sí. Esta ayuda va más allá que el vestido, que la comida, que todo eso, porque esta asociación trabaja de veras incansablemente por rescatar los principios y los valores que es lo que vendría a salvar a nuestras familias. Es un brazo que el gobierno tiene, a veces no, el gobierno no se da cuenta, yo creo que es que sí se da cuenta porque viene a trabajarlo ahí y que ha salido. Pero hay algunos gobiernos que ha pasado inadvertido, no sabe lo que es. Pero es un brazo que el gobierno tiene para contrarrestar la diligencia que tenemos, que subimos todos, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que independientemente, que yo conozca ANSPA, que yo trabaje ahí, o sea, esta institución vale la pena apoyarla para que siga y para que crezca, porque entre más avance ANSPA, más vamos a rescatar familias, niños y jóvenes de esa diligencia. Yo creo que todas las asociaciones tienen su sentido, tienen su visión. Y hay que seguir apoyando, ¿verdad? También está Casa Trinita, yo creo que ahí vamos a platicar, porque es un espacio muy grande y vamos viendo de qué forma lo podemos favorecer más. ¿Es la de la de la señora Trina? No, esta es de Leti Beres, que es una casa que ella nos pide en cuenta, pero está muy grande, entonces vamos viendo Leti y Américos, porque Carmen, tú dinos. Y que ofrece asistencia a la mujer principalmente. Entonces, a ver, la de la señora Trina está abonada, y ahí se da espacio a la asociación psicológica, clases de baile. Hay que aprovechar. Es asociación TV, sí. Ay, yo lo veo de esa asociación, pero no supe dónde quedó. No, además se sentía, pero no sé dónde quedó. Está la Cruz Roja, bueno, pues que de antemano sabemos si está la Cruz Roja de Capilla también. Hay una funeraria en Capilla de Guadalupe, que también recibe apoyo de aquí del ayuntamiento. Y está Rescates al Auxilio, que es un grupo de amigos voluntariado de Estepa. Está la generación de radiocomunicaciones, que a veces se les da ellos apoyo para bíceo o gasolina. O sea, hay diferentes tipos de apoyo, ¿verdad? Pues todo está justificado, porque aquí tenemos todo está justificado. Únicamente nosotros hay que evaluar de uno por uno, tener el registro bien, cuál es el impacto social que ellos se tienen. Y yo creo que no es más el dinero, deberíamos de cursos de capacitación para saber gestionar ellos también. Y de qué otra forma ellos también pueden tener economía, apoyarlos para que puedan tener economía también, ¿verdad? ¿Alguna labor que puedan hacer o productos? Entre todas esas solicitudes, no tienes una, la verdad no sé cómo se llama la asociación, es una asociación civil, pero a diferencia de todas las casas que hay aquí en Estepa para rehabilitación de adicción, esta casa se dedica a rehabilitar niños adictos. ¿Sí? ¿Sí, la de este hombre? No, casi. Yo me busco personal. Sí, solo se clasifique que esos tienen que asesorarnos capa. Mira, el hermano te digo que creo que no necesitan capa, creo. Fue el que me dijo que esta asociación no cubría los requisitos, no estaba bien. Pero hay que dar, ¿sabes el que no lo cubre? En donde está ubicada la casa. Es una casa, casa habitación, y el reglamento dice que no tiene que estar en un barrio, que tiene que estar fuera. Entonces, pues si ellos no tienen el apoyo para hacerla afuera, yo creo que ya tienen el terreno, creo, porque no tienen el apoyo para hacerla. Entonces, este señor me dijo que esa casa se tenía que cerrar. Y yo le dije, ¿y qué le van a hacer a todos esos niños? Oye, trajeron aquí, nena, los dió. Yo, nena, los dió, nena, los dió, nena, los dió, nena. Mira, se les puede apoyar para que logren lo técnico. Si lo que vale la pena ya va a ser, y por tecnicismo, se está mal, o sea, hay que apoyar a que todo el mundo esté bien en lo más que se pueda. Sí. Bueno, a ver, ese señor me dijo que ese era insalvable, porque era algo muy grave. El que no cumpliera con el... Y es que son niños. Pero, ¿cómo cierras esa? O sea, le dije, ¿cómo la va a cerrar? Que vea otras formas también. O sea, eso te digo a ti, que busques, que gestiones, que veas, porque yo digo que el trabajo de esta asociación, ahí está, los remontados los dio la señora presidenta, ella los dio, o yo los testimonios. Bueno, déjame decirte, un niño, o dos, no sé cuantos, ya le han cumplido, porque eso estaría, creo que es un año, o algo así, para desintoxicarnos y sacarnos de eso. Pero ellos ya no se quieren regresar a su casa. ¿Por qué no quieren regresar? Es que en mi casa tengo amigos, y mi se va a organizar mil, y voy a poder a lo mismo. Fíjate, ellos están trabajando ya, haciendo servicios ahí de la empresa, de todo eso, para no irse a su casa. Sí, es lo que tenemos que revisar, y yo creo que ahorita hay una situación. Todos ellos recibían apoyo. Ellos firmaron un documento donde se quedaba claro que hasta el mes de septiembre podían recibir el apoyo. nosotros entramos en octubre, en octubre, en octubre y en octubre, siempre saben que no hay apoyo ahorita, no tenemos el recurso, nosotros a partir de enero nos empezan a llegar nuestro recurso. Entonces, si ustedes están a bien, que yo mande un oficio diciendo que los estemos en el centro. Pero hay que necesitarlos a todos, ¿verdad? Sí, y pienso que del trabajo es que sepan que se les va a apoyar, que son funciones muy importantes que lo dicen también, que también sepan que de una manera u otra se va a estar en contacto con ellos para tratar todo este tipo de actividades que son útiles, pero que es importante que se les van a leer de un marco de carne y lo mantienen que hay para que cumplan mejor su trabajo, su función. De hecho, quisieron apoyar al 100% a todos y ahorita, pero no se puede decir que lo vamos a apoyar, pero a partir de tal fecha. Doctor, usted que ha estado en otras administraciones, ¿siempre se maneja esto de que, por ejemplo, el gobierno que ya está a punto de terminar su gestión presupuesta de enero a octubre? En este caso, porque el término era el último de septiembre, entonces, bueno, presupuestar de enero a octubre, ¿qué presupuesto? Es anual. ¿Es anual? Es anual, claro. O sea, yo pienso que es obligación del gobierno presupuestar anualmente de enero a diciembre, independientemente si él se va en el último de septiembre. Sí, todos hacen su presupuestación anual, mas sin embargo, ningún gobierno se compromete a seguir apoyando posterior a la fecha que ellos tendrían. ¿Y qué hacen? ¿De una forma u otra? Es que a veces, por ejemplo, quedan recursos, deben de quedar recursos para que sigan cumpliendo el ayuntamiento. Los meses, por ejemplo, en este caso, los tres meses que ya no están en funciones, deberían estar, porque ningún ayuntamiento tiene que comprometerse a decidir el apoyo más allá de mi gestión. Pero sí hay que dar recursos para hacerlo, para que el nuevo ayuntamiento siga apoyando, y en la reunión de cabildo se hace el apoyo retroactivo a tal fecha. Estamos haciendo muchas otras cosas que nos han pillado. Y usted recuerda eso. Este convenio retroactivo a tal fecha... Sí, pero en estos casos, pues, ya se hacía la respuesta que no va a haber retroactivo. Bueno, porque la CIPRO hizo su gestión, y ya le dijeron que en el de enero, o sea, el apoyo se va a dar en el de enero, en marzo, hasta que se lo quede, pero retroactivo a enero. ¿Y el CIPRO? Diciembre, ¿Y el CIPRO? Si, es que la CIPRO, ¿Y el CIPRO? Lástima, porque el CIPRO sí lo necesita. Sí, o sea, es que no nos hacen algún quiero, o para no, para el cargo. Yo digo la CIPRO, ¿Es para cada vez? ¿Listo? Imagínate, o sea, se nos quite el apoyo que era el CIPRO? Bueno, entonces, yo ya tengo un director, uno de los que nos han solicitado, y yo creo que tenemos que avanzar en él, para ir conociendo un poco más la misma comunidad ahora mismo, y ver de qué forma en base al reglamento o sea para que el apoyo se va a dar únicamente a las instituciones o a las asociaciones que estén dentro de estos lineamientos y ahí sí, 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 sí pero sí ver quiénes son primeros quiénes van primero hay que ayudarlos a que mejoren su salud el trabajo, el esfuerzo eso es lo único tiene que mejorar existe por parte del ayuntamiento alguien de vigilancia o bueno, supervisión no de vigilancia que visite esas asociaciones en esta comisión tampoco hay un coordinador todo se hace a través de dinero entonces no hay un coordinador que pueda ir a observar a comprimir o a todo eso yo no voy a dar a la tarea pero voy a tener un paciente podemos asociar exactamente tú no necesitas ve a este y a este y a este yo voy a ir a este y a este exacto hay que hacer un calendario para que ve y hay que ver que estén que estén todavía vigentes que tal que a como ya ni están no, si están porque si no no hay dinero pero a que estén vigentes y que estén brindando el servicio como y nosotros sobre todo canalizar más gente o visualizarlos a ellos en un proyecto también donde puedan tener una comida por decir yo el apoyo que hago en el psicólogo misionero pues si la gente si nos apoya pero nosotros generamos dinero para las mismas necesidades yo creo que eso es algo que todas las asociaciones también debemos tener el gobierno nunca te va a dar lo que necesitas y la gente ya se cansa entonces si tú generas un bien como los de COE están haciendo abones alcancías dices que lo pongas por el valor que quince no por el post por el valor por el precio exacto entonces igual la casa de la mujer es muy de mujeres oye cuántas cosas aquí te pasa se pueden esto si se les proporcionamos máquinas de poseer pueden hacer cosas sacan más que lo que pueden tejer otras pueden hacer pos los niños estos o sea pero generarles un taller para que tengan recursos yo creo que esa es la propuesta bueno yo creo que ya pues dijimos lo que teníamos que decir ¿verdad? se blanca se refiere otra condición entonces yo voy a puntos varios ya nos desahogamos y damos por clausurada del día de hoy a la son seque 11 25 doctor a la son seque 25 se queda es no seque sale Gracias.